Música Hermanos, hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida es su canal su canal es Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido a la filiación divina saben ustedes, hermanos hermanas, que la última semana del mes del año pasado del mes de noviembre se introdujo un cambio en nuestra programación ya no tenemos los dos días martes y miércoles de reflexión sino que ya los seis días de la semana tenemos nuestra media hora de adoración como siempre hacemos una reflexión bíblica pues el programa sigue teniendo el mismo nombre, La Biblia Ilumina tu vida, pero quisimos tener a Jesús con nosotros los seis días de la semana lunes, martes, miércoles, jueves viernes y sábado en cada programa Jesús esté presente el santísimo sacramento presente bendiciendo tu hogar bendiciendo tu existencia iluminando tu vida iluminando tu vida es Él quien nos ilumina la palabra vino a lo suyo Jesús es la luz del mundo y vino a este mundo a iluminar a cada hombre Él es la luz la luz que nos ilumina la luz que nos llena de vida Jesús quien nos ilumina Él es el camino que nos lleva al Padre bien hermanos hermanas démonos prisa este enero el mes de la Virgen de la Alta Gracia unámonos a ella amémosla cada día con más intensidad que se cumpla en nosotros lo que ella profetizó de sí misma desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada decimos que nuestros hermanos evangélicos tienen una deuda evangélica bíblica con María Santísima es difícil encontrar a un evangélico que cumpla esta palabra de Dios desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada que María es una mujer más simplemente la madre de Jesús que María cometió pecados que tuvo más hijos y esto de tener más hijos no es realmente un pecado Dios ordenó creceos y multiplicados pero María hizo una opción por la virginidad es una opción por la virginidad y aquellos hombres y mujeres que que hacemos una opción por la virginidad por el celibato nos es tan fácil comprender a Jesús comprender el perdón a María cuando Dios irrumpe en la vida de un de un ser humano en su totalidad pues puede brotar fácilmente ese deseo de ser solo para Dios y Jesús inaugura esta posibilidad Jesús no se casó Juan el evangelista fue virgen Pablo vivió el celibato tantísimos hombres y mujeres desde que Jesús vino a este mundo han optado por la virginidad entonces hermanos mis hermanos evangélicos estamos trabajando para que ustedes vengan a la iglesia católica la santidad que Jesús predicó y vivió solo se consigue en la iglesia católica o bien en la iglesia ortodosa no hay santidad fuera de la iglesia católica y de la iglesia ortodosa donde están los santos y santas del protestantismo histórico la iglesia ortodosa por mencionar un nombre San Serafín de Sarof donde está el San Serafín de Sarof de los evangélicos en la iglesia católica por mencionar un santo San Francisco de Asís donde está el San Francisco de Asís de los hermanos evangélicos no lo tiene es la santidad hermanos hermanas que Jesús vivió y predicó esa santidad se vive en la iglesia católica y en la iglesia ortodosa como llegar a la cima de la santidad negando el cuerpo y la sangre de Cristo presente en la Eucaristía como llegar a la santidad negando el sacramento del orden sacerdotal en sus tres grados los diáconos los sacerdotes y los obispos como llegar a la santidad sin confesar los pecados a un ministro de Dios entonces los hermanos evangélicos por quitar no llegan por quitar no llegan han quitado y han quitado cosas esenciales que el mismo Jesús quiso que el mismo Jesús instituyó para llegar a la santidad que vivió Él y vivió su Madre bendita y como llegar a la santidad sin el auxilio de la Madre del Salvador si Dios Padre Hijo y Espíritu Santo unieron tanto a María en la economía de la salvación quien soy yo para descartarla totalmente el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo unieron a María en el proyecto de la salvación María presente en la encarnación María presente en la cruz María presente en Pentecostés ¿por qué quitarla? los evangélicos han quitado a María María no juega ningún rol en la economía de la salvación simplemente el rol de la Madre del Salvador y ya ya desaparece de la historia no tiene incidencia en la iglesia para ellos entonces hermanos evangélicos vengan a la iglesia que Jesús instituyó a la iglesia que Jesús instituyó la iglesia católica la iglesia autodosa a los hermanos autodosos les hace falta aceptar al Papa como signo figura vinculante para la unidad de la iglesia para la unidad de la iglesia tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia bien hermanos hermana démonos prisa aceleremos la historia la historia se acelera desde la santidad Juan 17 11 yo ya no estoy en el mundo pero ellos si están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros la unidad Padre Santo une aquí Jesús el Dios Santo su nombre es Santo con el nombre que Jesús le ha dado a Dios Padre yo ya no estoy en el mundo Jesús vino cumple su misión histórica cumplió y se va a la diestra del Padre pero ellos están en el mundo los apóstoles también nosotros estamos en el mundo y yo voy a ti Padre Santo cuida en tu nombre a los que me has dado los apóstoles la iglesia es un don del Padre a su Hijo el Hijo pide que el Padre nos cuide nos proteja nos bendiga para que sean uno como nosotros la unidad un gravísimo pecado histórico del pueblo de Dios es la división hay de aquellos que han dividido a la iglesia nosotros los católicos no hemos tomado esa iniciativa pero si hemos estado implicados en la división por nuestra incoherencia por nuestros pecados por no tener los ojos abiertos la iglesia pudo evitar el protestantismo la salida de Lutero la iglesia pudo evitar esa división con Constantinopla con una vida en santidad arrepintámonos de nuestros pecados históricos y la iglesia que lance puentes permanentemente a los ortodoxos que lance puentes permanentemente a los hermanos evangélicos que todos sean uno para que sean uno como nosotros no hay división en la trinidad como es posible un pueblo de Dios dividido es el gran el gran el gran pecado de de los evangélicos esta división hay miles y miles de sectas denominaciones y van surgiendo más miles un pueblo de Dios dividido donde está donde está la tradición apostólica donde bien hermanos hermanas trabajemos por la unidad y este tiempo de la globalización hermanos hermanas es un signo profético la globalización es un llamado a la unidad la unidad de todos los cristianos en la iglesia católica y la unidad de todos los creyentes en la iglesia católica hay un solo Dios cuando estemos cuando estemos en el cielo no 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 un Dios para los evangélicos un Dios para los los soltodosos un Dios para los judíos un Dios para los musulmán es el mismo Dios el único Dios uno y trino en el cielo adoraremos todos al único Dios adoremos en la tierra a aquel que vamos a adorar eternamente en el cielo todos los creyentes hermanos hermanas debemos unirnos en el pueblo que el Dios verdadero escogió se escogió como heredad que las religiones hermanos hermanas las religiones tuvieron razón de existir hasta la revelación del Dios verdadero si tú andas buscando un tesoro y el tesoro mismo se te hace encontradizo tú tienes la libertad de seguir buscando pero el tesoro se te reveló y no hay otro tesoro no lo hay si tú sigues buscando nunca lo vas a encontrar porque el tesoro ya se reveló lo mismo el único Dios el único Dios se reveló en Israel se reveló en Israel el único una vez que el Dios verdadero se revela ya todo converge hacia él ya no hay más razón de religiones la religión es una conexión con la trascendencia y la única trascendencia se reveló Padre Hijo y Espíritu Santo la globalización es un llamado a la unidad de la humanidad y a la unidad de todos los creyentes todos adorando al Dios verdadero el Dios que nos reveló Jesús uno y trino adoremos a aquel que por amor a nosotros se hizo hombre y se hizo pan y vino Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente que estás presente en la hostia en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén el silencio que adoran el silencio que escuchan el silencio que obedece el silencio de María Dios te salve Santa María llena eres de gracia los señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío el silencio Amén. Amén. Amén.